Mis amores, queda poco programa, 17.53, ya bajó la temperatura y solamente 16 grados. Abríguense un poquito si van a salir y arrancamos con el consultorio sentimental. Vamos. Hola, Yanni. Hace 22 años tuve una relación de dos años mega tóxica de la que terminé muy mal después de gas light y agresión psicológica. La semana pasada me escribió esto. ¿Ustedes creen que es una disculpa? ¿Debería contestar? Yo estoy felizmente casada. Hace 20 años aún tengo pesadillas con ese tipo. Duro, ¿eh? Esto fue hace 22 años. Buenas noches, Paula. Te escribo para agradecer el ángel que llevas dentro y que en mis más duros momentos me dio luz. Cierro un ciclo de mi vida y estoy tratando de contactar a las personas con las que no actué como Dios hubiese querido. Te deseo lo mejor siempre. Y en pedo le conteste. Primero que se mate por tóxico, por conchudo. Y segundo que esto es más tóxico. Pasaron 20 años y está intentando volver a lo mismo. A vos le vas a contestar, te vas a enganchar, le vas a decir, Dios, que te dé luz. Esto es bien del psicópata. Te escribo para agradecer el ángel que llevas dentro y que en mis más duros momentos me dio luz. No, mamá, porque ahora le vas a preguntar, le vas a volver a dar luz de nuevo. Siempre es lindo volver a agarchar con el psicópata que uno estuvo hace 22 años y fue tóxico porque uno tiende a engancharse. Sí, claro. Para que haya una relación tóxica se necesitan dos. Hay gente que naturalmente se engancha. O sea, amor, y mirá cómo serás de tóxica o casi que te queda repicando el mensaje y lo mandás. Borra el mensaje y bloquealo. Sí. ¿Ok? Siempre vuelven. Exactamente. Pasan los años y vuelven y vuelven y vuelven y siempre lo mismo. Siempre, siempre, siempre vuelven. No se contesta, no se vuelve sobre esto. ¿Sabés qué se hace? Se bloquea. Eso es parte, como le gusta decir a las conchas secas, de la sanación. Segundo mail del día. Hola, Jan y equipo. Debo confesar que hace pocos meses los escucho, pero los amo y son mi compañía todas las tardes. Antes de mi consulta los pongo en contexto. Soy una chica joven de 28 años. Estoy en pareja nuevamente con un chico que conozco hace 10 años. Estuvimos juntos durante cuatro aproximadamente. Luego nos separamos y así que hace dos años que retomamos la relación. Ahora que somos más adultos, con mejor posición económica, decidimos mudarnos a principios de año que viene y formar nuestro proyecto familiar. Pero hay un tema. Tengo muy mala relación con el dinero. ¿Verdad? Me cuesta mucho gastar en mí. Siento culpa. No, amor. La guita es para tirártela encima. Aunque no pasa lo mismo. Martín le pasa eso, ¿no? Sí. Aunque no pasa lo mismo con los demás, soy súper generosa con cualquiera que necesite una mano. Mi consulta es, ¿qué me aconsejás desde tu experiencia? ¿Cómo deberíamos manejarnos? Tenemos todo en una cuenta, cada uno con lo suyo y vamos 50 y 50. No me quiero quedar sin ahorros propios, pero tampoco me parece justo que vayamos mitad y mitad si cada uno gana diferente. Hagan un pozo común. Vos tenés tu sueldo, vos tenés tus ahorros, seguís, no tenés por qué decirle al otro cuánto ganás porque aparte ni siquiera están casados. Yo igual siempre fue todo uno. Me beneficié porque él ganaba millones y yo nada. Pero ahora... No está tan disparo. O sea, esto, si él gana mucho más que vos, flaca, esto es una cuenta, te haces bien la pelotuda, te mantienes. Claro. Ahora, si vos ganás parejo a él o ganás más, no, amor, a cuentas separadas. ¿Qué hacen una vaquita? Amuesto. Dicen, ¿cuánto cuesta la mantención del departamento? Sí. Las expensas, plu, 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 plu. Tú, vos ganás más, él gana menos, se ve quién gana, si él gana más, si es 70-30, 80-20, igual siempre el tipo tiene que poner más, vamos, si querés estar conmigo, no. ¿Ok? Hacen un pozo común, una vaquita y de ahí se va pagando todo y vos no le digas cuánto tenés, vos seguís con tus ahorros, pero agenciate. Si él gana mucho más que vos, no seas pelotuda. Cien. Así es fácil. Hacete la boluda y juntá las cuentas. Pero casate. Claro. Importantísimo. Abrochalo. Abrochalo. Ojo, que no sea un moritán. Estás una gran carrera para estudiar. Es la de contadora, yo con el cuento que soy de contadora, yo me apoderé del dinero de Diego desde el día en que lo he calculado. Yo soy de contorción. Pero que no es lo que le pasa a Lu, ¿entendés? Porque tiene en contador la mamá, es un hijo de puta millonario, compra Goku, te trae los Rapanu y gasta a este pibe, ¿me entiendes? Lu, estudia contabilidad, yo soy contadora, yo tengo los impuestos. Pero ahora lo administraste bien a Diego, ¿no? Sí, pero todo es mío. Bueno, pero ¿qué más crees vos? El que lo use, pero bueno. Diego tiene una mesada. Siempre, sí. ¿Qué querés gastar? ¿Te parece o no? Diego me pide plata a mí y cuando yo no estoy en casa, Rosa le da plata. Sí. Rosa y yo somos una sociedad ilícita y Rosa le da de su plata. Y si no está... Yo no quiero que vea a Diego cuánta plata hay en el cajón. Muy bien. Muy bien. Y si no está Rosa cruza a pedirle a Alfa que le tire unas pesas. Vuelve con una bandana, con un pañuelo en la cabeza. Le ha pedido plata a mi mamá que es jubilada. ¡Ay, no! La vida del pobre Diego. El pollo viñolo escuchando esto. Ya, cuando le doy guita, escuchá esto es hermoso. Pollo viñolo. Porque aparte Diego tiene un tema. No tiene noción de los valores, pues no paga nada. Claro. No sabe lo que sale en peso. Ahora todo aumentó. Entonces yo le doy por ahí. Y te dice, no, a mí con 10 mil me alcanza. No, no te voy a pagar. ¿Qué te va a comprar? ¿Un paquete de caramelo? Claro. Debes saberlo. Ahora se fue a Río, ¿viste? Y no llevó plata. Digo, pero no querés llevar dólares. No, con las tarjetas estoy bien. No tiene un dólar en la billetera. Pero tenés que dar una propina. No, no, no da. Pero ponele, tenés que comprar un paquete de caramelos en el kiosco. Y hay transferencias. Ahí está. Claro, pero no tiene mercado pago tampoco. No sé cómo vive. Bueno. Él confió para mí en su fama. ¿Cómo le voy a cobrar Diego a la tarjeta? Bueno, chica, haga una cuenta conjunta y cada una pone un porcentaje. Yo te diría que él ponga el 70 y vos el 30, me parece. Si él gana mucho más que vos, te triplica, mora, que pague todo. Y vos hacete la lloradita. Igual no le digas la verdad de lo que ganás. Decirle, gano 800 mil pesos y no me va a ganar para nada. Vos comprá dólar y escondélo. Siempre que pague él y vos hacete la quintita. Aparte no te dé culpa gastar en vos. Che, gastátela toda en vos, que el hijo de puta te pague. Hola, Yanny. Saludos a toda la mesa. Ayer tuve el valor de ser sincero con mi novio. Ahora ex. Muy bien. Y decirle que ya no lo amaba. Es un momento muy difícil decirle a alguien que no lo amaba. Mirá, Pampita. Muy fuerte. Estuve con un temperamento muy fuerte porque no lloré, no me pasó nada. Soy de esas personas que lloran en la relación para que cuando tenga que dejarlo, lo haga y ya. Miré Heartstopper. La gente está más loca que nosotros. Oh, gran serie. Que te recomiendo porque sé que te gustan las parejas gay. Y me di cuenta de que fue muy rápido y quiero algo como en esa serie e ir más lento. No, 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 eso no está bien. Yo me enamoro de todo lo de la serie. Pero si yo cuando termino de ver esta serie, creo que me voy a encontrar al que se está agarchando Gabriela, estoy lejos. No, 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 no me idealicen. ¿Qué edad tiene esta persona? No lo dice. Heartstopper es una serie muy de adolescente. Hay una cosa muy idílica del amor. Bueno, acá dice, ayer tuve el valor de ser sincero con mi novio. Es una pareja gay, obviamente. Y decirle que ya no lo amaba. Estuve con un temperamento fuerte. Dice que vio esta serie que se llama Heartstopper y dice que se fue todo muy rápido y quiere algo como en esa serie e ir más lento. Es re linda la serie. La voy a ver. ¿Está en Netflix? Está en Netflix. Creo que ya va por la tercera temporada. En lo que es la relación, trabajamos... Tranquilízate, Martín. Se enloqueció. Hay algo que se analizó. No, no, pero es que es buena. Tenía recontraviso. Acá hay un puto escondido. No, no. Es cinematográficamente buena. Es escondido, pregunta. Son dos chicos como de colegio y hay como una cosa muy de enamorarse previo a que pase algo. Me gusta. Ah, este quiere toda la corza idílica. Ok, mire, en lo que es la relación, trabajamos juntos en un emprendimiento que mis viejos me ayudaron. Yo no quiero que dejemos de trabajar porque ambos tenemos deudas. Ahora tengo que mudarme antes de que termine el mes y me estresa. Está mal que lo haya dejado, ¿no? Cuando no te amas más a alguien y querés tener otro tipo de vínculo más romántico y no estampalo y a la bolsa, lo dejas. Además, me hacen los días más fáciles y me sacan de la depre. No sé qué escribí, pero espero entiendas y la verdad que necesito muchas buenas energías para seguir. Seguí laburando con él si tienen la sanidad de poder laburar, tener juntos el emprendimiento y pagar las deudas. Y está perfecto. Múdate, séparate y búscate uno como Herstopper. Debe ser un chico joven. Y el último, no te enojes, Pablito. Hola, Yanni. No me nombres, porfa. No te voy a nombrar. ¡Ya va, Antonella, basta! Esto no es una consulta, sino contarte que hace un tiempo te escribí a ver si concretaba una infidelidad. ¡Vamos! Que me habías aconsejado que sí. Te cuento que además de culposa, soy morbosa. Te amo. Así que accedí a cambio de guita. ¡Ay, me muero! Culposa y morbosa me encantó. ¡Soy tu fan! Y hacer el acting de Prosti, pero duró un par de encuentros y lo cortamos porque se puso boludo e iba a saltar todo. Los tipos son muy de lo que tú. Lo miro todos los días. Tenés un equipazo. ¡Ay! Es un gran cierre. No voy a hacer los tiros no de la semana. Lo sé, es esta hija de puta que le metió los poros al marido. Fue infiel y cobró.